Buenas tardes. ¿Ahí está lo curado? Ojo con el cable. ¿Al lado? ¿Listo? Preguntale más. Agus, ahora se ve. Perdón, a mí me apareció un programa de la AMIA recién. ¿Qué? En transmisión me apareció un programa de la AMIA. De la TV pública, no sé. No sé cómo... No sé si se puede transmitir. Hola, Ezequiel. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. No, se cerró el enlace del discurso, ahora hay un... ¿Qué? No, 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 no. Dice que está como defensa de tesis doctoral de Romina Meza. ¿Puedes hablar un poquito, Pablo, de cómo se te oye? Se supone que está transmitiendo, a mí me parece que está transmitiendo, pero no les aparece. Sí, aparece que es esa tesis, la de Romina Meza. ¿Está transmitiendo de abuelo? ¿Está transmitiendo por acá? Yo ahí no puse el sonido. Sí, me dice. ¿Unibor estás hablando con Sol? Bueno, que Sol la dice, sí. Pero no sé cómo hace para transmitir. Yo ya lo estoy transmitiendo Le estoy dando a que transmita Pero a la gente no le aparece ¿Se habrá generado un nuevo link? Aparece este video Que es lo anterior Se cortó No, no, acá está en vivo ¿Ahora se ve? Se ve, lo que pasa es que figura Como Romina Mesa o como ella No, como Romina Mesa Bueno, me voy a decir Ahí está, ahí está Que lo hay No, no hay que cortarlo Que no aparezca un flecho No, ahora eso no me cambia No, pero no estamos Sí, sí Mirá, está Hay un vídeo Dicen que se conecten A Romina Pero ya le está pidiendo Que lo cambie Va a ser el mismo Como a él le mandó Un audio a Gabriel A ver si Hay que silenciar Hay que silenciar El micrófono Pero a copla No pasa nada No, no Va a salir por ahí A ver A copla Igual va con delay ¿Se le cambiaron el nombre? Bueno, qué decirles Ni siquiera mi nombre ¿Alguien me tiene en su celular? Gracias A ver, ¿cómo están? Yo pongo esto para compartir ¿Qué aparece? No me aparece Mi pantalla para compartir ahora Ayer me aparecía Para compartir la segunda pantalla Claro Si yo estoy conectada Sí Pero no me aparece la otra No, no, porque esta es esta misma Yo lo que quiero compartir Es la otra pantalla ¿Se acuerda? Ayer aparecía Pero eso es para que Cómo me quiera sobre las pantallas Sí Yo la quiero compartir Tienes que ir abajo Lo que pasa es que no te estás tomando de abajo Venía a poner un botoncito de esto ahí No, abajo En la computadora En la computadora Por acá Tiene que estar En algún lado El tema de Ayer me lo he tomado Pero era el tresor Ah, pero no creo que Tiene nada que ver con el sol Es porque no está puesto Para que comparta Ay, esto no es como un tío Ayer funcionaba por eso Pero bueno Ahora entramos con otros Bueno, me voy a habilitar Yo creo que lo que te falta Es que se llora la pantalla Sí, pero Porque está este día Por eso ¿Ha existido? No, no, mirá Si yo continúo Pero no Lo voy a ir Esta pantalla Yo creo que se compartí La segunda pantalla No, la segunda No sé si vas a poder Bueno Ayer se fue a día A ver si yo Le doy presentación Que se ve Ahí se ve la presentación ¿Vos querés que aparezca acá? Para que la vea aquí Pablo No, el público No estás compartiendo Para que la vea aquí Para que la vea aquí Está bien Pero Si no lo puede Si yo esto lo pongo acá Ahí se ve Ahí se ve Y eso es lo que quiero compartir En el Zoom Y no estoy podiendo Pero Algo acá No sé Mirá de vuelta La presentación Es alguna configuración De Zoom Ponela recién Como la Sí, pero Ahí Bueno, entonces Ahora anda Pues yo así No puedo abrir Yo acá ya no puedo abrir Eso No puedo casar A la presentación Al Zoom Pero esto es El PowerPoint No la presentación Por eso yo quiero compartir Esa pantalla Bueno, a ver Inicia la presentación Ahora A ver Inicia la presentación Inicia la Ahí va Ahí está todo Se está viendo Ahora está todo Ok Acá se ve la segunda pantalla Se ve el equivalente De esta Pero va a estar igual Ok Era Andrea Entonces Es Andrea Que funcionó Ahora falta Andrea Que se pueda buscar Alguien Eso es fácil Pablo ¿Se ve bien La presentación Ahí? Perfecto Ahí está Ahí está No, bueno Cerralo 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 Y ya fue No, porque ahí se están viendo Aparte mi nota Yo diría que cierres esa pantalla Y bueno No sé Porque se estaba viendo Mis notas Y no ¿Listo? Sí Ok Bueno Bienvenidos todos Mi nombre es Olga Penalba Yo estoy aquí En representación De la subposición Del doctorado Del departamento De ciencias De la atmósfera Y los océanos Vamos a dar Inicio Por suerte Todo Que funciona A la Tesis Del doctorado De la licenciada Tania Coronato Y el título Es olas de calor Estivales En el centro este De Argentina De la física A los impactos Bajo la dirección De los doctores O de la doctora Andrea Carril El doctor Pablo Zanimeli En colaboración Con la doctora Rita Avaloni Me encanta De conocerte Bueno Y el jurado Aquí presente Está la doctora Mariana Barucán Investigadora Junta del Prodecer Y profesora Titular De la Pontificia Universidad Católica Argentina La doctora En arquitectura Carolina Ganem Investigadora Independiente Del Conicet Y profesora Titular De la Universidad Nacional De Cuyo Y la doctora Josefina Blasque Investigadora Junta Del Conicet Profesora De la Universidad De la Universidad Nacional De La Paz Gracias Por su colaboración Todo tuyo Bueno Gracias Olga Por la presentación Bueno No voy a repetir El título De la tesis Ni a mis directores Pero si lo que quiero Mencionar Es que esta Tesis Fue hecha Fue hecha Con Beca Conicet Y fue realizada Parcialmente En el Centro De Investigaciones Del Mar Y La Mostra Acá en la facultad Y parcialmente En el Instituto De Física De Rosales Voy a pasar Entonces A hacer una breve Introducción General De qué es lo que Nos motiva A estudiar Olas de calor Así de Qué es lo que Se sabe Hasta el momento Bueno Las olas de calor En sí Tienen diversos Impactos negativos Ya que promueven El reto de enfermedades El derretimiento De glaciares Impactan Negativamente En la fauna Y en la flora Y en las actividades Productivas Y también Incrementan La morbilidad Y la mortalidad De las personas Los procesos físicos Asociados A las olas De calor En Argentina Han sido estudiados En distintas escalas Por ejemplo En la escala Sinóptica Se sabe Que la adhesión De aire y cálido Desde el norte Promueve el desarrollo De estos eventos En la escala Intrastacional Se encontró Que hay una fuerte Influencia De la variabilidad De la zona De convergencia De la Atlántico Sur Así como De la asilación De Madden Yulian En gran escala Las anomalías De presión En bebidas En trenes de ondas También promueven El desarrollo De estos eventos También por ejemplo Durante la fase De la niña Se encontró Que hay más días Calios Durante el periodo Estival Sin embargo Algunos autores Han reconocido La necesidad De espiar El rol Del forzante Local Y cuando hablo Del forzante Local Me voy a referir A la humedad Del suelo Ya vamos a ver Por qué Por lo que Una parte De mi tesis Voy a intentar Responder La pregunta ¿Cuál es el rol De la humedad Del suelo Y el acople De la atmósfera? También me va a interesar Ver la influencia Del cambio climático Y si bien Diversos autores Han estudiado El impacto Del cambio climático En las olas de calor Yo me voy a focalizar En intentar responder ¿Cómo se caracteriza No, que nos avisan Que en Youtube Se están viendo Tus notas Ah, bueno Genial Hermoso Bueno, ¿puedo pausar? Sí, pausamos No sé qué decir ¿Se cambió el ordenón más? ¿Hacen las notas? ¿Cómo vas a sacar Todas las notas? Bueno ¿No es que tengas Algo raro En las notas? No, pero Bueno, ya fue Que ven las notas No pasa nada Pero no está bueno Que no vean La presentación No, no ¿Ven la presentación No vemos nota o no? O sea, ven Están viendo Mi pantalla Sí, se ve tu pantalla Completa Quizás podés darle Alguna opción Para que se vea Únicamente Tu pantalla O sea ¿Qué no? Partir la segunda pantalla Como aparecía ayer Cuando hicimos la prueba Entonces No sé qué A ver si A ver Ahí Ahora Ahora sí Bueno, genial Bueno Continúo Y entonces Al momento De querer ver La influencia Del cambio climático En las olas De calor Yo puntualmente Me voy a focalizar En querer responder ¿Cómo se caracterizarán Estos eventos En clima futuro Y particularmente ¿Cuál va a ser El rol de la humedad? Ahí está También Otra cosa Que me va a interesar Ver Es el impacto Que tienen las olas De calor En el sector residencial Y esto tiene que ver Con que La mayor parte De la población Hoy en día Está viviendo En zonas urbanas Y además Espera que la cantidad De gente Viviendo en ciudades Aumente cada vez más Por lo que En sí Estudiar la eficiencia Energética De viviendas Es tanto una medida De adaptación Como de mitigación Al cambio climático Entonces Puntualizando Los objetivos De mi tesis Lo que voy a hacer Es estudiar Precisos físicos Que catalizan Las olas de calor O modulan Su desarrollo Puntualmente Voy a estudiar El rol De la humedad Del suelo En la ocurrencia De días cálidos Extremos Y en su persistencia Así como En el desarrollo De las olas de calor También Me voy a focalizar En proyecciones De cambio climático Pero lo que voy a hacer Es evaluar Las proyecciones De cambio climático Asociadas A variables medias Que influyen En la generación De las olas de calor Y también Voy a caracterizar A las olas de calor Incorporando aspectos Asociados a la humedad Y voy a evaluar Sus proyecciones Y por último Voy a estudiar El impacto Sobre la demanda Energética Del sector residencial Puntualmente Lo que voy a hacer Es estudiar Las proyecciones De cambio climático De la demanda Energética media Así como De los picos De demanda Que ocurren Cuando sucede Una ola de calor Y además Lo que voy a buscar Es proponer Una metodología Apropiada Para abordar La incertidumbre De los resultados Voy a pasar Entonces A la parte 2 De esta tesis Que es Impacto del acople Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera En la temperatura Máxima En el sudeste De Sudamérica ¿Por qué entonces Yo hablaba Antes de que quería Ver el rol De la humedad Del suelo O hablaba de acople Bueno Han reconocido Que el sudeste De Sudamérica O CESA Es una región Donde tiene un fuerte acople Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera Sobre todo Durante la primavera Y el verano Y eso esquemáticamente Lo podemos explicar De esta forma Si tenemos La humedad Del suelo Vemos que La humedad Del suelo Va a estar Impactando En la atmósfera Y modulando A variables Como la apotranspiración La temperatura O la precipitación Y a su vez Estas variables También van a estar Impactando En la atmósfera Es decir Que tenemos Una retroalimentación O un feedback Entre estas dos Componentes Diversos autores También han estudiado El rol De estas interacciones Entre el suelo Y la atmósfera Y puntualmente Encontraron Que en CESA Estas interacciones Modulan parcialmente La variabilidad Interanual De la temperatura Y estudios En Europa Encontraron Que estas interacciones Favorecen Los extremos cálidos De temperatura En regiones De fuerte acople Por lo que yo Lo que voy a querer Responder entonces Es cómo impacta El acople Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera Sobre los extremos cálidos De temperatura En CESA Puntualmente Entonces Había dicho Que me iba a focalizar En la intensidad Y persistencia De días cálidos Así como En la intensidad Y duración De olas de calor Si vamos Entonces A nuestro esquimita De interacción Entre humedad Del suelo Y temperatura Yo me voy a focalizar En esta rama De la interacción Básicamente Lo que quiero hacer Es aislar El rol Del acople Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera Sobre la temperatura Es decir Que lo que quiero hacer Es encontrar Una causalidad Y la causalidad En general Es difícil De identificar A partir de observaciones Porque ahí están Todos los procesos físicos Involucrados Por lo que En mi tesis Yo trabajé Con experimentos Con modelos climáticos Regionales Puntualmente Usé el modelo RCA Que fue integrado En el SIGMA Y el modelo LMDZ Que fue integrado En París Y las salidas Correspondían Al dominio Sudamericano Para el periodo 1983-2012 De la primavera Y el verano Y tenían Y tenían una resolución De 0.5 Por 0.5 ¿Cómo trabajé Entonces? Básicamente Yo tenía Dos experimentos Por modelo Un experimento Control En el que Se permitían Que la humedad Del suelo Y la atmósfera Interactuaran Libremente Y un experimento Desacoplado En el cual Los valores Diarios De la humedad Del suelo Fueron prescriptos Con los valores Climatológicos Del experimento Control Correspondientes Al periodo 1983-2012 Es decir Que mi experimento Desacoplado No tenía Ni variabilidad Interanual De la humedad Del suelo Ni ciclo Diurno De la humedad Del suelo Y por lo tanto No había acople Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera ¿Por qué? Porque si bien La humedad Del suelo Podía impactar En la atmósfera La atmósfera No iba a poder Modular A la humedad Del suelo Porque los valores Diarios Estaban prescriptos Es decir Que lo que estaba Haciendo Era inhibir Esta rama De la interacción Y entonces La comparación Entre el experimento Control Y el desacoplado Lo que permite Es inferir la intensidad Y el rol De la copia Además Trabajé con otro Set de experimentos Que estaban Vinculados A este resultado Que estamos viendo acá Que nos dice Que el 73% De las olas de calor En Sudamérica Subtropical Ocurran bajo Una SACS Activa Recordemos Que el modo Dominante De la precipitación En escala Intrastacional Tiene una estructura Dipolar Que cuando tenemos Anomalías De precipitación Positivas O de VLR Negativas En la zona De la SACS Como nos está mostrando Esta gráfica Tenemos lo contrario En CESA Anomalías negativas De precipitación O positivas De VLR Y ocurre lo contrario En la otra fase Entonces Trabajé con Otros dos sets De experimentos Que fueron forzados Con estos campos De anomalía De humedad Del suelo Que estoy mostrando acá Tenía un experimento Seco Que fue forzado Con un campo De anomalía De humedad Del suelo Donde la SACS Estaba húmeda Y CESA Estaba seca Y tenía otro experimento Llamado Húmedo Donde el campo Es forzado De humedad Del suelo Correspondía A una zona De la SACS Seca Y una zona De CESA Húmeda Y así La comparación Entonces Entre estos dos Experimentos Permitía determinar El rol De los patrones De anomalía De humedad Del suelo Entonces Yo vengo hablando De acople Pero en definitiva ¿Cómo definimos Al acople O al Kaplan Strength? Básicamente Es El porcentaje De la variabilidad De la temperatura Que es explicada Por la variabilidad De la humedad Del suelo Es decir Es una diferencia Entre las varianzas De la temperatura Del experimento Control Menos el experimento Desacoplado Normalizado Por el experimento Control En esta gráfica Entonces Les estoy mostrando Efectivamente La intensidad Del acople O Kaplan Strength Según cada uno De los modelos Con los que trabajé Y lo que podemos ver Es que ambos modelos Identifican a CESA Como un hotspot De acople Sin embargo Si lo que vemos Son algunas diferencias En la distribución espacial Del máximo valor Otra definición Para tener en cuenta Es que también Trabajé con los días cálidos Que fueron definidos Como aquellos días En los que la temperatura Máxima diaria Superaba el percentil 90 De la temperatura Máxima diaria Y también Lo que hice fue Estudiar la persistencia De los días cálidos Entonces En esta gráfica Les estoy mostrando Para el sudeste De Sudamérica Al experimento Control Menos el experimento Desacoplado En la primera fila Tenemos diferencias En el percentil 90 De temperatura máxima Y en la segunda fila Tenemos diferencias En la persistencia De días cálidos La primera columna Corresponde a RCA La segunda columna Corresponde al MDZ Entonces Si nos enfocamos Primero En las diferencias En el percentil 90 De TMAX Lo que podemos ver Es que las diferencias Son siempre positivas Es decir Que el percentil 90 En el experimento Control Siempre es mayor Que el percentil 90 En el desacoplado Y además Lo que podemos ver Es que las diferencias De percentil 90 Maximizan En aquellas regiones Donde los modelos Identificaban Alto acople Si por otro lado Nos enfocamos En las diferencias De persistencia De días cálidos Lo que podemos ver Es que también Estas diferencias Son positivas Es decir Que la persistencia De días cálidos Es siempre mayor En el experimento Control Que en el desacoplado Es decir Que esto Nos está diciendo Que inhibir el acople Limita el desarrollo De las anomalías De temperatura máxima Así como La persistencia De los días cálidos La otra pregunta Que quería responder Es ¿Cómo influyen Los patrones De anomalías Secas Y húmedas De la humedad Del suelo? Entonces En esta gráfica Estoy mostrando En la primera columna Experimento control Menos experimento seco En la segunda Experimento control Menos húmedo Otra vez Teníamos diferencias En el percentil 90 De temperatura máxima Arriba Abajo Diferencias En la persistencia De días cálidos Y creo que no lo dije Estos experimentos Solo se hicieron Con RCA O sea que esta gráfica Corresponde solo Para RCA Si miramos Las diferencias Entre el experimento Control Y el experimento seco Podemos ver Que esas diferencias Son menores Que las diferencias Entre el experimento Control Y el experimento Húmedo Lo que nos está diciendo Entonces Que el percentil 90 En el experimento Control Siempre es mayor Que en el experimento Seco Y que A su vez Ese percentil 90 Va a ser mayor Que en el experimento Húmedo En definitiva Estamos diciendo Que se requiere acople Es decir Que haya variabilidad De la humedad del suelo Para el desarrollo De las anomalías De temperatura máxima Y además Que condiciones Anomalamente secas Contribuyen Pero en menor medida Al desarrollo De estas anomalías Y otra cosa Y otra cosa Interesante Del control Del control Del control con Ambos experimentos Es decir Que cuando Tenemos acople Tenemos mayor Persistencia De ascáleos Y si además Eso lo comparamos Con En vez de tener El experimento Control Tenemos el experimento Desacoplado Menos el seco O el desacoplado Menos el húmedo Podemos ver Que las diferencias En la persistencia De ascáleos Son chiquitas Que nos está diciendo Que sin acople Las anomalías De humedad del suelo No están impactando Entonces En mi persistencia Lo otro entonces Que yo estudié En este capítulo Eran A las olas de calor Que las definí Como aquellos eventos De al menos Tres días cálidos Consecutivos Y las olas de calor Las estudié A partir de cuatro índices La intensidad Definida como El exceso De temperatura máxima Por sobre el percentil 90 Acumulado En los días De mi evento La duración De la ola de calor La intensidad normalizada Que no era más Que la intensidad Dividida a la duración Y la frecuencia Es decir La cantidad de eventos Por semestre Para evaluar La sensibilidad Entonces De las olas de calor A las condiciones de suelo Lo que se hizo Fue calcular A estos índices En las regiones Donde los modelos Veían un fuerte Kaplan Sprint Es decir Donde tenía valores De intensidad de acople Superiores al 70% Que es lo que estoy mostrando Dentro de esas líneas azules Otra vez lo que hice Fue comparar El experimento control Con los tres experimentos Desacoplados En esta gráfica Entonces les estoy mostrando Box blocks De estos índices Que había definido antes Cada columna Corresponde a un índice En la fila de arriba Son los resultados Para la subregión De RCA Donde tenía fuerte acople Y en la fila de abajo Son los resultados Para el MDZ Donde tenía fuerte acople Nos vamos a enfocar En los box blocks Que están entre los rectángulos Violeta Los otros correspondían A cuestiones de validación Las que no voy a hacer Foco en la presentación Y cada cajita Dentro de cada panel Corresponde El primero Al experimento control La segunda cajita Al experimento desacoplado Y después para RCA Teníamos experimento seco Y experimento húmedo Lo que podemos ver Entonces Si miramos La cajita Al experimento control Es que en ese experimento Siempre vemos Olas de calor Más intensas Más largas Y además Más frecuentes Pero Si miramos Los box blocks Con un poco más de detalle Lo que podemos ver Es lo siguiente Si nos enfocamos En los rangos Intercuartílicos Del experimento control Vemos que estos rangos Nunca se solapan Con los rangos Intercuartílicos De los experimentos Desacoplados Y además Las diferencias Entre los experimentos Desacoplados Son mucho menores Entre sí Que con el experimento control Y además Ni en condiciones secas Es decir En el experimento seco Que recordemos Que las condiciones secas Promueven el desarrollo De olas de calor Ni en esas condiciones Las olas de calor Alcanzan la intensidad De mi experimento control Es decir Lo que estamos viendo Es que la copla Juega un rol fundamental En el desarrollo De estos eventos Los puntos más destacables Entonces De este capítulo Son Que la copla Entre la humedad Del suelo Y la atmósfera Impacta en el desarrollo De extremos De temperaturas Cálidos Y en su persistencia Que sin interacción Entre el suelo Y la atmósfera Tenemos temperaturas Más moderadas Y menos persistentes Cuando estudié Las olas de calor Entonces había encontrado Diferencias robustas Entre el experimento control Y los desacoplados Es decir Que la copla Favorece Olas de calor Más intensas Más largas Y más frecuentes Y además Lo que también Estamos viendo Es que el rol De la copla Entre el suelo Y la atmósfera Es más importante Que el impacto De condiciones estacionarias Ya sean secas O húmedas Voy a pasar entonces A la parte 3 De esta tesis Que es Olas de calor En el centro este De Argentina Climatología Caracterización Y proyecciones de cambio Un segundo Bueno Sabemos que Las proyecciones De cambio climático Indican aumento Tanto en los extremos De temperatura cálida Como en las olas de calor Las olas de calor En general Se definen A partir de excesos De la temperatura máxima De la temperatura mínima Por su red Un determinado umbral Pero acá Nos interesa Este resultado Que dice Que la convivencia La contaminación De altas temperaturas Con alta media relativa Puede ser letal Para las personas Y eso tiene que ver Con el mecanismo Que tiene el cuerpo Para enfriarse Cuando alguien Tiene calor Empieza a transpirar Y esa transpiración Tiende a evaporarse Al aire Si el aire No está saturado Efectivamente Su transpiración Se va a evaporar Y el cuerpo Va a disminuir Su temperatura Con el enfriamiento Evaporativo Sin embargo Si el aire Está saturado La transpiración No se puede evaporar Y por lo tanto El cuerpo No puede disminuir Su temperatura De lo que surge La pregunta ¿Cómo estudiar Entonces El efecto Combinado De temperatura Y humedad? Yo me focalicé En la temperatura De bulbo húmedo Que es una variable Que combina Temperatura de bulbo Seco Con humedad relativa Y lo que tiene interesante Es que una temperatura De bulbo húmedo En 35 grados centígrados Fija un límite Para la adaptabilidad Humana Y eso tiene que ver Con este mecanismo Que estaba explicando Antes Si la temperatura Corporal Es del orden De los 37 grados Y la temperatura De bulbo húmedo La supera La transpiración No se va a evaporar Y por lo tanto La temperatura corporal No puede disminuir Y en particular Esta variable La T-Wet Tiene una tendencia Creciente A nivel global Además También es interesante Ver qué se espera Para Sudamérica Y para el centroeste De Argentina En esta gráfica Estoy mostrando Cambios proyectados En la humedad relativa Y en esta gráfica Estoy mostrando Cambios proyectados En la aridez Y lo que podemos ver Es que el centroeste De Argentina Es la única región Del continente En donde se esperan Aumentos en la humedad relativa Así como condiciones Más húmedas Por lo que entonces En este capítulo Lo que quería responder Es la pregunta De cómo cambiarán Los extremos térmicos Estivales En Sudamérica Y en el centroeste De Argentina Considerando a la humedad Particularmente Yo lo que hice Fue entonces Estudiar proyecciones De cambio climático En Sudamérica A partir de diagnósticos Basados en la T-Wet Y además Hice una clasificación De las olas de calor En el centroeste De Argentina Y analicé Sus proyecciones En este capítulo Yo trabajé Con salidas De modelos climáticos Regionales Correspondientes Al proyecto CORDEX Estas salidas Eran para el dominio De Sudamérica Con una resolución De 0.5 Estaban en frecuencia diaria Y me focalicé En el verano Y además Me enfoqué En tres periodos Un periodo histórico El futuro cercano Y el futuro cercano Y el futuro lejano En esta tabla Entonces les estoy mostrando Las salidas Con las que trabajé Fíjense que Para el periodo histórico Yo contaba Con salidas De estos cuatro modelos Que eran WORF, RCA, REDMO y REC100 Pero para el escenario 4.5 Que es un escenario En donde las emisiones De gases De efecto invernadero Comienzan a ser mitigadas A partir de mitad Del siglo Tenía salidas De tres modelos No más Y para el escenario 8.5 Que es un escenario En donde las emisiones Continuas sostenidas A lo largo De todo el siglo Tenía salidas De otros tres modelos Lo que quiero destacar Entonces Es que Solo dos modelos Tenían salidas Para ambos escenarios Es decir Que trabajé Con una matriz De datos Incompleta Que dificultaba La comparación Interescenario De los resultados Y los diagnósticos Que les voy a mostrar Están en términos De la mediana Del ensamble Que lo denominé Como ENS El primer diagnóstico Que les voy a mostrar Es la señal De cambio climático O delta de cambio Que básicamente Es la climatología De un periodo futuro Menos La del periodo histórico Acá entonces Podemos ver Cambios proyectados En Tmax arriba Y en Tmin abajo En la primera columna Entonces está Futuro cercano 4.5 Luego futuro cercano 8.5 Futuro lejano 4.5 Y futuro lejano 8.5 Y este orden De los periodos Se va a mantener En las otras figuras Que estoy mostrando Lo primero Que podemos ver Acá Es que Los mayores incrementos En temperaturas Es decir Tanto en Tmax Como en Tmin Se esperan Para la región tropical Y si hago foco En el centro este De Argentina Lo que podemos ver Es que los incrementos En la temperatura mínima Que son estos de acá Superan a los incrementos En la temperatura máxima Y esto es opuesto A lo que ocurre En el resto de Sudamérica En donde en general Los incrementos En Tmax Superan a los incrementos Los esperados Los esperados en Tmin Además Acá les estoy mostrando Los cambios proyectados En la humedad Específica En 850 Octopascales Y en el transporte Meridional de humedad Y lo que podemos ver Es que hay Un aumento generalizado De la humedad Específica En capas bajas En todo el continente Y además Hay una intensificación Del low level jet Que es el que se encarga De transportar humedad A nuestra región Y otra cosa Que veíamos Pero que no lo estoy mostrando Es que en general Los modelos Veían suelos más húmedos También para el centro este De Argentina De lo que surge entonces La pregunta de Bueno ¿Cómo son los cambios Para T-Web? Yo Los cambios en T-Web Los estudié a partir de La razón de cambio Normalizada Que básicamente era La relación Entre la señal De cambio de T-Web Con Tmax O Tmin Es decir Era delta de T-Web Sobre delta de T-Max O delta de T-Web Sobre delta de T-Min Donde estos deltas de cambio Estaban normalizados Por la climatología Del periodo histórico Para así poder comparar La relevancia De las proyecciones De T-Web Con T-Max O de T-Min En esta gráfica Entonces tenemos La razón de cambio Normalizada De T-Web Con T-Max Arriba Y de T-Web Con T-Min Abajo Si nos focalizamos En la primera fila Lo que podemos ver Es que para Sudamérica Los valores De la razón de cambio En general Son mayores a 1 ¿Qué nos está diciendo? Que el cambio en T-Web Es relativamente superior Al cambio en T-Max En el continente Puntualmente Si miramos El centro este De Argentina Lo que vemos Es que esta razón De cambio Es en general Mayor en el escenario 4.5 En ambos periodos Pero además Si vamos hacia Final de siglo Lo que podemos ver Es que esta razón De cambio Disminuye En el futuro Cercano 4.5 Mientras que está Aumentando En el futuro Lejano 8.5 Es decir Estamos viendo Una diferencia Interescenario En la tasa De incrementos Relativos Entre T-Web Y T-Max Si ahora Me enfoco En la figura De la fila De abajo Lo que podemos ver Es que los valores De la razón De cambio En general Son menores A la unidad En el continente Es decir Que el cambio En T-Web Es relativamente Inferior al cambio En T-Min Pero Si miramos Sea Podemos ver Que es la única Región del continente Donde tenemos Algunos valores De esta razón De cambio Que superan A la unidad Pero en general Los valores Son cercanos A uno Eso nos está diciendo Que los cambios Entre T-Web Y T-Min En general Son comparables Como conclusión De esta gráfica Lo que podemos decir Es que en el centro Este de Argentina Incrementos En T-Web Son relativamente Superiores A los incrementos En T-Max Y son similares A los incrementos En T-Min Y lo otro Que hice Fue analizar El cambio En el número De eventos Diarios extremos Que básicamente Los eventos Diarios extremos Eran Los días cálidos Eso es nuestro Cambio en el número De días cálidos Arriba Noches cálidas Que es la fila En el medio Y días húmedos Que es la fila De abajo ¿Qué es lo que podemos ver De estos cambios Entonces? Otra vez Que los mayores incrementos Se esperan Para la región tropical En mis tres variables Pero lo que es muy interesante De notar Es que Los cambios esperados En el número De días cálidos Son menores Que los cambios esperados En el número De noches cálidas Y a su vez Esos cambios son menores Que los esperados En el número De días húmedos Es decir Es decir Que si yo me paro En la cola derecha De mis distribuciones De temperatura Lo que estoy viendo Es que los cambios En Tmax Son menores Que los de Tmin Menores Que los de Twet Y lo otro Que quiero destacar Es que veíamos Que los mayores cambios Corresponden Al escenario 8.5 En ambos periodos Y además Hay una saturación De noches cálidas Y de días húmedos En la región tropical Es decir Estamos viendo Un cambio En la climatología Regional En términos de Twet Y de Tmin Otra cosa que hice Pero que no la muestro Por cuestiones de tiempo Fue analizar El cambio En la persistencia De estos eventos Diarios extremos Y en general Se encontró Que se esperan Aumentos en la persistencia De todos los eventos Diarios extremos Y además Lo interesante Es que los cambios En la persistencia De los días húmedos Eran mayores Que los cambios Esperados En la persistencia De días cálidos Y noches cálidas Todos esos resultados Que mencionaba antes Respecto a la humedad Motivaban el hecho De bueno Cómo incorpora La humedad En el estudio De olas de calor Entonces Para eso En este capítulo Lo que hice Fue definir A las olas de calor Como eventos De al menos Tres días consecutivos Donde la temperatura máxima Superara el percentil 75 De la temperatura máxima diaria Es decir Trabajé con una definición Clásica En el sentido De que definí Las olas de calor A partir de un Exceso de Tmax Por sobre un determinado umbral Pero lo que hice Fue tomar un percentil Menos restrictivo Para así tener Una mayor cantidad De olas de calor Y poder hacer Una clasificación La clasificación La clasificación La hice de la siguiente forma Por cada modelo Por cada periodo Y por cada escenario Que yo tenía Contaba con 20 veranos Lo que hice Fue identificar A las n olas de calor Dentro de esos 20 veranos Que cumplían Con esta definición Y a cada ola de calor Lo que hice Fue calcularle Su Tweb media Su Tmax media Y su Tmin media Después agrupé Los pares de Tweb con Tmax Y los pares de Tweb con Tmin Y eso me daba lugar A dos series bivariadas De olas de calor Una construida entonces Con n pares de Tweb Tmax Y otra construida Con n pares de Tweb Tmin Y cada una de estas series Entonces tenía Un centro de masa Que era representativo Del evento medio De cada serie Es decir De mi ola de calor media De la distribución Luego entonces Si definía Un plano coordenado Donde tenía En el eje De las abscisas A Tweb Y en el eje De las ordenadas A Tmax o Tmin Según la distribución Que estaba estudiando Y posicionaba El origen De forma coincidente Con el centro de masa De la distribución histórica Lo que se podía hacer Era ubicar A mis olas de calor En este plano coordenado Y entonces Las podía clasificar Según en qué plano coordenado Quedaba posicionada La ola de calor Entonces En el cuadrante noreste Por ejemplo Iba a tener A las olas de calor Caracterizadas por Relativa alta temperatura Y relativa alta humedad Respecto de mi centro de masa En el cuadrante noroeste Iba a tener A las olas de calor De relativa alta temperatura Y relativa baja humedad En el cuadrante sureste Iban a estar Las olas de calor De baja humedad Y alta temperatura Mientras que En el cuadrante suroeste Iban a estar Las olas de calor Relativamente moderadas Otra cosa Que podía hacer Era superponer En mi plano coordenado Al centro de masa De una De mis distribuciones De clima futuro Y entonces Podía calcular El desplazamiento Del centro de masa Entre mi climatología Histórica Y el periodo futuro Que yo estuviera Analizando Y además Otra cosa Que podía hacer Era Al tener A las olas de calor Distribuidas En mi plano coordenado Podía definir Elipses representativas Del percentil 90 De cada distribución Bivariada Y entonces Dentro de cada Una de estas elipses Me iba a quedar Contenido El 90% De mis olas de calor Y además El área De estas elipses Las podía considerar Como una métrica De la variabilidad De las olas de calor Es decir Me está diciendo Más o menos Cuánto se van a aparecer Mis olas de calor A mi evento medio Entonces Si yo Superponía Por ejemplo Una elipse Correspondiente A un periodo futuro Lo que podía hacer Era calcular Los cambios De área Es decir Podía calcular El cambio En la variabilidad De mis olas de calor En esta gráfica Entonces Les estoy mostrando Estas elipses Representativas Del percentil 90 De las distribuciones Bivariadas De T-Wet Conte Max Arriba De T-Wet Conte Min Abajo Cada color Corresponde a un modelo En líneas de puntos Están las elipses Correspondientes Al periodo histórico Y en líneas solias Las elipses Correspondientes A los periodos futuros Lo que podemos ver A simple vista Es que por ejemplo La excentricidad De las elipses De T-Wet Conte Min Que son las que están Acá abajo Es mayor que la excentricidad De las elipses De T-Wet Conte Max Eso nos está diciendo Entonces que si uno Habla de calor Tiene una alta Temperatura mínima También va a tener Una alta temperatura De bulbo húmedo Otra cosa Que se puede hacer Es mirar Efectivamente Los desplazamientos De los centros de masa Que son estas flechitas Que se ven En cada uno De los paneles Y lo que podemos ver Es que en general Hay un desplazamiento De los centros de masa Hacia el cuadrante Noreste Es decir Las olas de calor Proyectadas Se van a caracterizar Por tener mayores valores De T-Max De T-Mil Y de T-Wet También a las olas de calor Les calculé La razón del cambio Normalizada Como había hecho antes Para los campos medios Y si bien los resultados Que encontré Eran más o menos Parecidos A los que mencionaba antes Lo que quiero destacar Es esto que está acá Que es que En el escenario 8.5 También se veía Una mayor velocidad De crecimiento De la temperatura De bulbo húmedo También lo que hice Fue calcular Estos cambios De área De las elipses Que mencionaba antes Y en general Encontré una disminución Generalizada Del área Lo que nos está diciendo Es que Las olas de calor Proyectadas Tendrían una menor Tendrían una menor dispersión Respecto de Mi ola de calor Media Sin embargo Si quiero hacer La aclaración De que estos resultados Son en términos De la mediana Del ensamble Y si yo miraba Modelo a modelo Encontraba una gran Disparidad de los resultados Que eso tiene que ver Con que en realidad Necesito trabajar Con una matriz Más grande Y más completa Para tener resultados Más robustos El último diagnóstico Que les voy a mostrar Respecto de las olas de calor Son estos box-plugs Que son representativos De la probabilidad Cumulada De ocurrencia De las olas de calor Clusterizadas por cuadrantes Para ambas distribuciones Bivariadas ¿Qué quiere decir eso? Yo entonces A cada ola de calor Le calculé Su probabilidad Acumulada Respecto de los parámetros De clima presentes Y con un color Identifiqué El cuadrante En el que estaban contenidas Es decir En rojo estaban Las olas de calor Del cuadrante noreste Amarillo El noroeste En verde el sureste Y en azul El sur oeste Entonces Cada panel En este caso Me está representando Perdón Cada columna Un modelo Arriba tenemos Otra vez Las distribuciones De T-Web con T-Max Y abajo Las de T-Web con T-Mil Y cada cajita Sí está correspondiendo A cada uno De los periodos Con los que yo estudiaba En general Lo que podemos ver Si vamos Desde las cajitas De mi clima histórico Hacia los periodos Futuros Vemos que hay un aumento De las olas de calor Cálidas y húmedas Es decir Tenemos cada vez Más puntitos rojos En los periodos futuros Y además Hay una disminución De las olas de calor Moderadas Es decir En los periodos futuros Desaparecen Los puntitos azules Otra cosa Muy interesante De esto Es que Si nos focalizamos En la mediana De las cajas Correspondientes A los periodos futuros Que son las que Tengo marcadas ahí Lo que podemos ver Es que esas medianas En general Salvo en RCA Superan El percentil 75 Del box clock Correspondiente Al periodo histórico ¿Qué nos está diciendo eso? Que las olas de calor Proyectadas Son muy improbables Para el clima presente Y además Si nos enfocamos En los rangos Intercuartílicos Del futuro lejano Lo que vemos Es que estos rangos Se hacen más chicos Sobre todo Cuando yo estoy mirando El futuro lejano 8.5 Como vemos acá Lo que nos está hablando Que tenemos Una menor dispersión De los dos En el futuro lejano Especialmente En el escenario 8.5 Los puntos Más destacables Entonces En este capítulo Son Al momento De estudiar Las proyecciones De clima medio Veíamos que En Sudamérica El cambio medio Proyectado en este web Es superior al de T-MAS Y comparable Con el de T-MIN Además Que los incrementos Esperados En el número De días cálidos Es menor Que el incremento Esperado En el número De noches cálidas Y esos a su vez Eran menores Que los incrementos Esperados En el número De días húmedos Se encontraba Más que En la región tropical Se esperan Los mayores incrementos De los eventos Diarios extremos Así como De su persistencia Y particularmente Todos los días Resultan extremos En términos De T-MIN Y de T-WET Y además Cuando nos enfocábamos En el centro Este de Argentina Veíamos fuertes Incrementos En T-WET Acompañados Por aumentos De la humedad Específica En capas bajas Así como De la humedad Del suelo Luego Focalizándonos De todo De todo De todo este capítulo Podemos decir Que los resultados Son confiables Paritativamente Es decir Todos los modelos Veían un comportamiento Más o menos similar Pero Se necesitan Más modelos Para establecer Con mayor certeza La magnitud De los cambios Y la respuesta Interescenario Sin embargo Es destacable Que los resultados Del futuro lejano 8.5 Son más robustos Y más extremos Es decir Que esto nos está diciendo Que en principio Necesitamos incluir A la humedad En el estudio De eventos extremos Que también necesitamos Una materia de datos Más grande Y más completa Para tener resultados Más robustos Pero aún así Los resultados preliminares Estarían mostrando La importancia De mitigar Las emisiones De gases De efecto invernadero Voy a pasar Entonces Al último capítulo De la tesis Pero voy a volver A tomar un poco de agua Entonces La parte 4 Se titula Estudio de impacto Del cambio climático En el requerimiento energético Para la climatización De viviendas sociales En el centroeste De Argentina En esta gráfica Entonces Les estoy mostrando El consumo energético De distintos sectores Del país Y lo que podemos ver Es que el sector Residencial Consume aproximadamente Un tercio De la matriz Energética Total El consumo Para la climatización De las viviendas Va a estar Directamente asociado A las condiciones Climáticas Y ya sabemos Que las proyecciones De cambio climático Indican periodos Cálidos Cada vez más frecuentes Y severos Lo que podría derivar En un sobrecalentamiento De viviendas Así como en problemas De salud Para los habitantes Y esto es lo que nos motivó A realizar estudios De impacto Del cambio climático Sobre el sector Residencial Yo trabajé Con la simulación Energética De edificios Que básicamente Lo que nos permite Es analizar El rendimiento De un edificio Según su diseño Constructivo Y para realizar Este tipo De simulaciones Hay tres componentes Básicas Y esenciales Que se necesitan Que son Efectivamente El diseño Constructivo De mi edificación Las propiedades De los materiales Y la información Climática De la localidad En la que está Mi edificación Que acá es En donde Me focalicé Yo en la tesis Esta información Climática En general Es un archivo Que tiene datos Horarios de un año Que actúa Como forzante De mi simulación En general Estos archivos Se construían A partir de años Típicos Que eran construidos Basados en observaciones Pero La necesidad De realizar estudios De impacto De cambio climático Motivo El uso De proyecciones De modelos Climáticos Y en general Es mejor Trabajar con Proyecciones De modelos Climáticos Regionales Ya que tienen Una mayor resolución Y una mayor frecuencia Que los modelos De circulación Global A su vez Que representan Mejor Los procesos Físicos Regionales Sin embargo Los modelos Climáticos Tienen incertidumbres Asociadas Que tienen que ver Con la variabilidad Natural del sistema Climático La representación Que haga mi modelo Efectivamente Del sistema Climático Los errores Sistemáticos De los modelos Y del escenario De emisiones En el que Esté parada Por lo tanto En general Lo mejor Es trabajar Con la mayor Cantidad De modelos Posibles Yo en este capítulo Entonces Lo que hice Fueron Experimentos De simulación Energética De edificios Para analizar Proyecciones En la demanda Energética Para climatización De viviendas Sociales Durante el verano En el centro Este de Argentina En una primera Parte del capítulo Lo que hice Fue analizar Sensibilidad A mejoras De diseño Así como Estimar cambios En la demanda Energética Media Futuro Y en la segunda Parte lo que hice Fue analizar El impacto De distintos tipos De olas De calor En la demanda Energética La metodología Consistió Por un lado La creación De estos archivos Climáticos Forzantes De mis simulaciones Y proponer Una metodología Para interpretar Los resultados Que tuviera en cuenta Estas incertidumbres Y acá Es donde Consideramos Que está La novedad Digamos De los estudios De impacto Que fue básicamente Trasladar El conocimiento De la incertidumbre Del manejo De datos Climáticos A los estudios De impacto ¿Con qué base De datos Trabajé? Primero tenía Una base De datos Observacional Que era una Combinación De datos Del Servicio Meteorológico Nacional Con salidas Del reanálisis ERA 5 Que a partir De ahora Lo voy a llamar Como OPS Y trabajé Con salidas De los mismos Cuatro Modelos Climáticos Regionales Con los que Había trabajado En el capítulo Anterior Para cada una De estas bases De datos Lo que hice Fue obtener Estas variables Y como yo quería Datos en frecuencia Horaria Cuando mi dato Era trihorario O cada seis horas Hice una interpolación A la frecuencia Horaria Me focalicé Otra vez En un periodo Histórico Para las cinco Bases de datos Y además Me volví a focalizar En el futuro Cercano En el escenario 4.5 Para estos tres Modelos Y en el 8.5 Para los otros Tres modelos Es decir Que tenía 21 años De datos Horarios Para cada Periodo Y para cada Conjunto De datos Entonces A partir De tener Varios modelos Lo que hice Fue analizar La incertidumbre Intermodelo Y a partir De tener Dos escenarios Intenté Analizar La incertidumbre Interescenario La metodología Para estimar Los cambios En la demanda Energética Media Proyectada Consistía En Por cada Conjunto De datos Que yo tenía Creé Un archivo Forzante De mis simulaciones Que fuese Representativo De mi Periodo Y escenario Recordemos Que estos Archivos Entonces Tenían datos Horarios Correspondientes A un año Para crear Estos archivos Lo que hice Fue Por cada Periodo Por cada Conjunto De datos Y por cada Variable Climática Tomar El punto Grilla Más Cercano A Rosario Y calcular La climatología Horaria Entonces Acá por ejemplo Les estoy mostrando El archivo Climático Correspondiente Al periodo Histórico Para el Modelo Work Podemos Ver Que en Las columnas Tenemos Mes Día Hora Y todas Las variables Que mencionaba Antes Y por ejemplo El dato Correspondiente Al primero De enero A las Cero Horas Se calculaba Entonces Como el Promedio De todos Los primeros De enero A las Cero Horas De todos Los Años Involucrados En ese Periodo ¿Cuáles Creemos Que son Las bondades De crear Los archivos Climáticos De esta Forma? Bueno Por un Lado Que de esta Forma El número De simulaciones Va a depender De la cantidad De modelos Con la que Yo estoy Trabajando Y no De la cantidad De años Del periodo Que teníamos Consistencia Física Entre las Variables Climáticas Porque Cada variable Correspondía Al mismo Conjunto De datos Y no Eran Estimaciones Estadísticas Como es Otra Metodología Que Se suele Implementar Y además Se preservaban Las variabilidades En escalas Intranuales Así como La señal De cambio Climático En distintas Escalas Acá les estoy Mostrando La vivienda Con la que Yo trabajé Esta es Una vivienda Social Que construye La provincia De Santa Fe Es un tipo De vivienda Social Que era Mi caso Estudio No es Que son Así Todas Las viviendas Sociales Y la Particularidad Que tenía Esta vivienda Es que No cumplía Con la Legislación De Rosario Rosario Establece Valores Máximos Para la Transmitancia Térmica Tanto De la Cubierta Como De los Muros De sus Edificaciones Y este Diseño No lo Cumplía Entonces Lo que hice Fue Trabajar Con tres Prototipos De esta Vienda Una Una La La Casa Base Es decir Mi Diseño Original Una Casa En donde Se hacía Una Intervención En la Cubierta Es decir Se aumentaba La Inglación Del Techo De Forma De Cumplir Con Los Valores De Transmitancia Térmica Establecidos Y Otra Casa En donde Se aumentaba La Inglación Tanto De La Cubierta Como De Los Muros Para Justamente Poder Cumplir Con La Legislación Yo Trabajé Con El Modelo De Simulación Energética En el Gplus Y Entonces Para Cada Una De Estas Tres Casas Lo Que Hice Fue Esforzar Múltiples Experimentos Con La Climatología De Cada Uno De Conjuntos De Datos Que Había Definido Antes Y Lo Que Hice Fue Estimar La Demanda Energética Media Del Verano Necesaria Para Mantener La Temperatura Interior Por Debajo De Los 26 Grados Entonces Estos Eran Los Conjuntos De Datos Con Los Que Trabajé Y Además Hice Dos Experimentos Adicionales Que Fue Forzar Vez Con La Media Del Ensamble De Modelos Del Escenario 4.5 Y Del Escenario 8.5 Que Esto Lo Que Tiene Como Ventaja Es Que Te Permite Hacer Una Única Realización De Vez Por Periodo Que Tienen Que Ver Con Esto Acá Les Estoy Mostrando El Ciclo Diurno Climatológico Proyectado En Bandas Lo Que Estamos Viendo Es El Rango Intermodelo Para El Escenario 4.5 En Azul Y Para El Escenario 8.5 En Rojo Y Los Circulitos Me Escenario Nens Tiene Una Variabilidad Artificial En El Sentido De Que Su Variabilidad Está Construida A partir De La Combinación De Las Variabilidades De Los Modelos Involucrados Y Además Que Esto Es Lo Más Interesante Se Estaría Perdiendo La Incertidumbre Intermodelo Es 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 decir Estamos Perdiendo Estas Bandas Que Tenemos Acá En Esta Gráfica Les Estoy Mostrando La Demanda Energética Media Correspondiente Al Periodo Histórico Cada Columna Corresponde A Cada Una De Las Bases De Datos Con Las Que Trabajé Y Cada Color Corresponde A Un Prototipo De Vivienda Y Si Comparamos La Demanda Energética Estimada Cuando Yo Fuerzo Con Mi Conjunto Observacional Con Los Resultados De Esforzar Con Cada Uno De Los Modelos Vemos Que Para Cada Una De Las Viviendas Por ejemplo Las Paramos En La Negra Y Comparamos Con La De Los Modelos Vemos Que Los Modelos Están Sobreestimando La Demanda Energética Y Eso Tiene Que Ver Con Que Los Errores Tienen Un Error Sistemático Que Es Que Sobreestiman La Temperatura Durante Las Horas De La Tarde Que Lo Podemos Ver En Esta gráfica Que Es El Ciclo Diurno Que Tenemos Que Remover Cuando Hacemos Proyecciones De La Demanda Energética La Metodología Propuesta Para Remover Este Error Sistemático Era La Siguiente Se Forzaban Experimentos De Vez Con La Climatología Del Futuro Cercano De Cada Uno De Mis Modelos Y Los Resultados De Esas Simulaciones Se Comparaban Con Forzar Vez Con La Climatología Histórica De Cada Uno de Mis Modelos Entonces Lo que Hacía era Calcular Un Delta De Cambio De La Demanda Energética Y Por Ejemplo Para Un Determinado Escenario Para Un Determinado Modelo Y Para Las Viviendas Que Haya Definido Yo Mi Delta De Cambio Lo Calculaba Como La Energía Estimada Para Ese escenario Modelo Y Vivienda Menos La Energía Estimada Para El Periodo Histórico Con El Mismo Modelo Y De La Misma Vivienda Y Entonces La Demanda Energética Proyectada La Calculaba Como La Demanda Energética Correspondiente A Forzar Con El Conjunto De Datos Observacional Más Este Delta De Cambio Que Había Calculado Antes En Esta Gráfica Entonces Les Estoy Mostrando La Demanda Energética Media Para El Verano Acá En Barras Grises Vemos Los Resultados Correspondientes Aforzar Mis Simulaciones Con El Conjunto Observacional Cada Columna Corresponde A Un Prototipo De Vivienda Y Los Puntitos Llenos Me Están Mostrando La Demanda Energética Proyectada Para Cada Uno De Los Modelos En Azul Tenemos El Escenario 4.5 En Rojo 8.5 Y Estos Segmentos Entonces Los que Nos Están Mostrando Es El Rango Intermodelo Es La Dispersión De Mis Resultados Además El Rombo Vacío Nos Está Mostrando El Cálculo De La Mediana De Estos Resultados Y La Etiqueta Que Tienen Al Lado Nos Está Mostrando El Ahorro Que Producía La Intervención En Sí Respecto De Mi Casa Base Original Y Además En Círculos Vacíos Estoy Mostrando El Resultado De Forzar Los Experimentos Con La Media Del En 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 ¿Qué Recuerda Esta Gráfica Bueno Básicamente Que La Casa Base Es La Que Tiene El Peor Rendimiento Es decir No Importa El Período En Que Esté Parada Es La Casa Que Genera La Mayor Demanda De Energía Y Además Que La Casa Con La Intervención En El Techo Y En Los Muros Es La Más Eficiente Es Es La Que Consume Menor Energía Sin Sin embargo Algo Interesante Para Ver Es Que La Intervención En El Techo Es Es La Que Produce Los Mayores Ahorros De Energía ¿Por Que Digo Esto? Si Yo Por Ejemplo Me Paro En El escenario 4.5 Veo Que Mi Casa RWI Generaba Un ahorro De Energía Del 56% Pero Yo Ya Había Obtenido Un 43% Cuando Había Mejorado El Techo Es Es decir Otro Resultado Muy Interesante Es Que En Un Escenario Más Extremo Las Intervenciones Son Menos Eficientes ¿Por Que Digo Eso? Si Yo Por Ejemplo Me Vuelvo A Parar En Mi Casa RI Veo Que En El escenario 4.5 Esta Casa Genera Un ahorro De Energía Del 43% Mientras Que En El escenario 8.5 El Ahorro Obtenido Es Menor Es del 31% Además Lo que También Podemos Ver Es Que En Un Escenario Más Extremo Hay Una Mayor Dispersión Entre Los Resultados Es decir Si Yo Me Paro En El Escenario 8.5 Y Comparo Los Rangos Intermodelos Con Los Del Escenario 4.5 Veo Que En 8.5 Estos Rangos Intermodelos Son Siempre Mayores Y Si Yo Trabajé Con Un En 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 Modelos Realizar Estudios De Impacto En Un Escenario De Más Emisiones Porque Estaría Teniendo Una Mayor Dispersión Sin Embargo Otra Cosa Que Podemos Ver Es Que En Viviendas Más Eficientes Tenemos Menor Dispersión De Los Resultados Fíjense Por Ejense Que Si Yo Sigo El Caminito Del Escenario 4.5 Veo Que A Medida Que Se Mejora La Eficiencia De La Casa Se Estaba Disminuyendo Mi Rango Intermodelo Es decir Tuviendo Una Convergencia De Los Experimentos Que Nos Estaría Hablando De Que La Vivienda Se Hace Menos Sensible A Las Variaciones Del Clima Sin embargo Lo Que Quiero Destacar Más Allá De Los Resultados Asociados A La Incertidumbre Es Que En Escenarios Más Extremos Estamos Viendo Que Se Para La Demanda A Las Correspondientes A Mi Periodo Histórico Esto Nos Está Diciendo Que Necesitamos Limitar Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Y El Último Comentario Que Quiero Hacer De Esta Gráfica Tiene Que Ver De La Comparación De El Enz Con La Mediana De Los Resultados Lo Que Podemos Ver Es Que Estas Diferencias En General Son Menores Al 10% Pero Lo Más Destacable Esto Es Que Si Uno Fuerza Efectivamente Con La Mediana Del Ensamble Se Estaría Perdiendo La Dispersión De Los Resultados Es decir Estamos Perdiendo Este Rango Intermodelo Y Además Si Tiriésemos Un Modelo Outlier Que No Es El Caso Pero Podría Pasar Es decir Tener Un Modelo Que Proyecte Una Demanda Energética Muy Distinta A La De De Paso A Lo Último Que Habíamos Hecho Con Este Capítulo Que Tenía Que Ver Con El hecho De Que Se Esperan Olas De calor Más Cálidas Y Más Húmedas En Centro Este de Argentina Y Entonces Queríamos Ver Bueno Cómo Impactarán Estas Olas De calor En los Picos De Demanda Energética Yo En Este Capítulo Lo Hice Fue Hacer Estudios De Casos De Distintos Tipos De Olas De Calor No Es Que Trabajé Con Todo El Espectro De Olas De calor Simuladas Y Los Tipos De Olas De calor Los definí En Función De La Clasificación Que Había Mostrado En El capítulo anterior Entonces Por ejemplo Para mi futuro cercano 4.5 Tomé Una Ola De calor Seca Que Se Caracterizaba Por T Una Alta T Mars Pero Alta T Web Y T Min Y Una Ola De calor Intensa Caracterizada Por Alta T Mars Alta T Web Y Alta T Min Estas Olas De Calor Eran Cortas Es decir Duraban Menos De Cinco Días Y Eran Extremas ¿Por qué Digo Eso? Fíjense Que Están Posicionadas Cerca De Mis Elipses Representativas Del Percentil 90 De Mis Distribuciones Además También Elegí Una Ola De Calor Larga Que Tenía Una Duración De 12 Días Pero Que Si bien No Era Particularmente Extrema Esta Servía Para Analizar La Influencia De La Persistencia E Hice La Misma Clasificación O Selección De Olas De Calor Para El Futuro Cercano 8.5 ¿Cómo Construí Los Archivos Climáticos Correspondientes A Las Olas De Calor Por Cada Periodo Para Cada Ola De Calor Volví A Elegir El Punto De Grilla Más Cercano A Rosario Y El Archivo Se Construía A Partir De Los Valores Horarios Del Año Y Del Modelo Que Simulaba Mi Ola De Calor Elegida Acá Entonces Les Estoy Mostrando Por Elegir El Archivo Climático Correspondiente A La Ola De Calor Intensa Para El Futuro Cercano 4.5 Podemos Ver Que Esta Ola De Calor Ocurría Entre El 26 De Enero Del 51 Y El 29 De Enero Del 51 Entonces Yo Construí Mi Archivo Con Los Valores Horarios De Ese Año Y Del Modelo Que Había Simulado Esa Ola De Calor La Metodología Consistía En Tomar La Casa Más Eficiente Que Era La Que Tenía Intervención En 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 El Techo Y En Los Muros Y Forzar Experimentos De Vez Para Otra Vez Estimar La Demanda Energética Durante La Ola De Calor Por Un lado La Demanda Energética Necesaria Para Tener La Temperatura Por Debajo De Los 26 grados Y Además Hice Un Experimento Adicional Donde Agregaba Una Cota En La Humedad Relativa Para Que Fuese Menor Al 65 Por Lo Que Queríamos Hacer Era Discriminar El Impacto De La Humedad En La Demanda Energética En Esta Gráfica Les Estoy Mostrando Los Picos De Demanda Energética Asociados A Estas Olas De Calor En El Panel De La Esquieta La Demanda Energética Media Diaria Que Se Daba Durante Cada Ola De calor Otra Vez En Azul Tenemos El Escenario 4.5 El Rojo 8.5 Cada Simbolito Corresponde A cada Una De Las Olas De Calor Que Elegí Y Tenemos En La Primera Columna El Experimento Donde Solo Tenía Un Set Point En Temperatura Y En La Segunda Columna El Experimento Donde Tenía Set Point Tanto En Temperatura Como En Humedad Lo Que Podemos Ver En General Es Que En Este Experimento La Demanda Energética Siempre Es Mayor En Cuánto Me Está Aumentando La Demanda Energética Media Diaria Fíjense Igual Que Los Valores De Aumento Que Son Estos Cartelitos Que Están Acá Son Muy Distintos Y Depende De La Ola De Calor Que Yo Estoy analizando Es decir La Sensibilidad Depende De Mi Caso De Estudio Sin embargo Algo Muy Interesante Para Ver Es Cuántos Esta Demanda Energética Media Diaria Cuánto Me Representaba De Mi Demanda Energética Trimestral Total Que Es Lo Que Me Están Diciendo Estas Barras De La Derecha Acá Y Es Lo Que Puse Acá En La Tablita Fíjense Entonces Por Ejemplo Que Si yo me paro En el Escenario 4.5 Una Ola De Calor Seca En Un Día Tenía Una Demanda Energética Que Representaba Un 6% De De Demanda Energética Trimestral Pero Una Ola De Calor Húmeda En Un Día Su Demanda Energética Representaba Un 15% De La Demanda Energética Trimestral Total Y Una Ola De Calor Intensa Representaba Ya Un 20% Esto Nos Está Diciendo Entonces Que Una Ola De Calor Húmeda Impacta Más Que Una Seca Y A Su Vez Que Una Ola De Calor Intensa Es En Barras Corresponden Los Resultados De La Demanda Energética Trimestral Media Y Los Círculitos Perdón Los Símbolos Lo Que Me Están Diciendo Es La Demanda Energética Trimestral Total Cuando Ocurría Cada Una De Estas Olas De Calor Que Yo Había Definido Y En Cartelitos Lo Que Puse Es El Aumento Porcentual De La Demanda Energética Trimestral Cuando Me Ola Ola De Calor Lo Que Podemos Ver Acá Es Que Los Eventos Largos Que Son Estos Circulitos Vacíos Que Son Los Eventos Persistentes Aunque No Sean Extremos Pueden Aumentar La Demanda Energética En Más Del 100% Sin Embargo Olas De Calor Intensas O Húmedas Que La Intensa Era El Rombo Y La Húmeda Es El Triángulo Invertido Generan Picos De Consumo Elevado En Pocos Días En Esta Tablita Estoy Mostrando Entonces En Cuánto Aumentaba Mi Demanda Energética Trimestral Cuando Ocurría Cada Una De Estas Olas De Calor Para Cada escenario Y Otra vez Lo Que Estamos Viendo Es Que Una Ola De Calor Seca Tiene El Menor Impacto Sobre La Demanda Energética A pesar De Sus Altas Temperaturas Máximas Y Otra Vez Mi Ola De Calor Intensa Es La Que Estaría Teniendo El Mayor Impacto Sobre Mi Demanda Energética Estas Gráficas Lo Que Nos Están Diciendo Es Que No Puede Despreciarse El Rol De La Humedad De Las Olas De Calor Cuando Se Realizan Estudios De Impacto Y Lo Último Que Quiero Destacar De Esta Gráfica Es Que Si bien Estos Resultados Son Derivados De Experimentos Ideales No Se Tienen Que Tomar Como Predicciones De Demanda Energética Si Nos Están Mostrando Que Los Requerimientos Energéticos Absolutos Del Futuro Cercano 8.5 Que Son Estos De Acá Superan Ampliamente A Los Del Futuro Cercano 4.5 Es decir Nos Están Hablando De La Severidad Del Escenario 8.5 Voy A Mostrar Entonces Los Puntos Más Destacables De Este Capítulo Por Un Lado Los Experimentos De BES Entonces Permiten Identificar Puntos De Mejora En El Diseño Nosotros Hicimos Intervenciones Súper Simples Porque No Era El Foco De Esta Tesis Profundizar Sobre Las Intervenciones De Una Vivienda Y Aún Así Podemos Ver Que El Techo Original Era Bastante Ineficiente Respecto De El Método Que Propusimos Lo Que Dimos Fue Que La Incertidumbre Disminuye Cuando Aumenta La Eficiencia De La Vivienda Es decir Mi Vivienda Se Hace Menos Sensible A Las Variaciones Del Clima Y Además Lo Que Podemos Ver Es Que Conducir BES Con La Media De En 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 Modelos Resulta En Pérdida De Información Que Es Útil Para La Toma De Decisiones Sin Embargo O En Ese Sentido El Cálculo De La Mediana Como Un Post Proceso Sería Más Representativo De Conjunto De La Simulación Aunque Sea Más Demandante Computacionalmente Luego De Los Casos De Estudio De Olas De calor Podemos Decir Que Las Olas De Calidad Y Secas Tendrían Menor Impacto Que Los Eventos Húmedos Mientras Que Los Eventos Cálidos Y Demanda Energética Y Esto Es Muy Importante Teniendo En Cuenta Que Las Proyecciones Para El Centro Este De Argentina Indican Olas De calor Cada vez Más Cálidas Y Más Húmedas Y Además Los Eventos Persistentes Serían Los Más Perjudiciales Estacionalmente Aunque No Sean Particularmente Extremos Y Además Destacable Al Momento De Estudio Un Es Scenario Más Extremo Es Que La Descerteumbre De Los Resultados Aumenta Y Las Intervenciones Además Se Hacen Menos Eficaces Es 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 Se Podría Poner En Riesgo La Sostenibilidad Del Sistema Energético Y Si bien Un Ensamble De Modelos Forzantes Más Grande Permitiría Obtener Resultados Más Robustos Aún Así Podemos Ver Que Necesitamos Reducir Las Emisiones De De Despección Bernadero Voy A Pasar Entonces A La Discusión Final Introspectiva De Esta Tesis Respecto Del Capítulo Dos En El Que Había Estudiado El Role Del Forzante Local Para Modular El Desarrollo De Las Olas De Calor Había Encontrado Que Las Interacciones En La Atmósfera Catalizan Los Extremos Cálidos Y Su Persistencia Y Que Sin Feedback En Impacto De La Anomalía Estacionaria De Humedad Del Suelo En La Atmósfera Es Menor En Ese Sentido Lo Que Se Desprende Es Que Son Necesarios Modelos De Suelo Más Complejos Ya Que Permiten Una Mejor Representación De Las Interacciones Entre Suelo Y La Atmósfera Y Esto Es Necesario Para Tener Proyecciones De Cambio Climático Más Apropiadas Sobre Todo En Regiones De Fuerte Acople Como Es La Nuestra En Ese Sentido Nosotros No Somos Desarrolladores De Modelos De Suelo Y Medio Que Dependemos De Lo Que Desarrolle La Comunidad Internacional Luego Al Estudiar Las Proyecciones Del Cambio Climático Y Hacer La Caracterización De Las Olas De Calor En Contre Que En Sudamérica Los Mayores Incrementos En Temperatura Corresponden Al Campo De Tewet Y Que Además Se Espera Que El Número De Días Húmedos Aumente Más Que El Número De Días Cálidos Y De Noches Cálidas Y Además Que En El Centro Este De Argentina Mayoritariamente Se Espera Un Incremento De Las Olas De Calor Cálidas Y Húmedas Y Particularmente Atípicas Para El Clima Presente Sin Embargo Acá Yo En Este Capítulo Hice Una Caracterización De Las Olas De Calor Pero Lo Que Restaría Sería Comprender Los Procesos Físicos Que Están Por Detrás De Cada Tipología De Ola De Calor Puntualmente Estudiar El Role De Los Forzantes Regionales Así Como Identificar La Dinámica Atmosférica Asociada Y Este Es Un Objetivo De Mi Plan De Post Doctorado Y Otra Cosa Que Sería Interesante Es Elaborar Nuevos Criterios Para Definir A Las Olas De Calor Incorporando Consideraciones Sobre Su Contenío De Humedad Es decir Estaría Interesante Que Las Definiciones De Olas De Calor No Sean Solo En Función De Temax O Temin Sino Que También Ya Envolupren A La Humedad De Entrada Finalmente Entonces Respecto Del Capítulo Primero Quiero Destacar Los Que Creemos Fueron Los Mayores Logros De Este Capítulo Que Se Transfirió El Know-how Sobre El Manejo De Datos Climáticos Para El Diseño De Activos De Impacto Del Cambio Climático Y En Particular Se Implementó Una Metodología Que Contempló La Consistencia Física Entre Variables Climáticas Retuvo Los Modos De Variabilidad Naturales En Distintas Escalas Removió Los Errores Sistemáticos De Los Modelos Y Además Proporcionó Un Rango De Incertidumbre A Los Resultados Y En Este Punto Es Donde Quiero Destacar La Importancia De La Interdisciplinaridad Porque Si no hubiese Trabajado Con André Y Con Pablo Que Son Doctores En Ciencias De Atmosfera Y Con Rita Que Es Doctor En Física Pero Hace Tiempo Que Lo más Destacable Es Que Los Resultados Preliminares Sugieren Que Las Olas De Calor Cálidas Y Húmedas Tendrían El Mayor Impacto Sobre El Sistema Energético Pudiendo Hacerlo Insostenible Pero Hay Algunas Cuestiones De La Metodología Que Creemos Que Se Pueden Mejorar Por Un Lado Los Casos Particulares De Olas De Calor No Representan El Abanico Completo De Eventos Si Las Olas De Calor Seleccionadas Estaban Embebidas En Eventos Extremos Más Largos La Casa Había Sido Sometida A Una Ola De Calor Previa Y Eso No Lo Tuvimos En Cuenta De Lo Que Surge La Necesidad De Desarrollar Una Metodología Para Inferir Causalidad De Manera Robusta Entre Los Tipos De Olas De Calor Y Los Picos De Demanda Energética Que Este Es Otro Objetivo De Plan De Postdoctorado Y Por Último Los Resultados Lo Que Nos Dijeron Es Que La Demanda Energética Para Climatización De Viviendas En El Centro Este de Argentina Va Estar Cada vez Más Dedicada A Deshumidificar El Aire Interior De Lo Que Surge La Pregunta Es Si Podemos Desarrollar Índices Para Caracterizar A Las Demanda Energética Específica ¿Qué Me Refiero? Yo Por ejemplo A las Olas De Calor Les Calculé La Entalpía Media Y Me Fijé Si De Acuerdo A su Valor De Entalpía Podía Inferir Su Impacto En La Demanda Energética Y La relación En ese sentido No era Tan directa Pero Si Pudiésemos Encontrar Un Índice De Ese Estilo Podríamos Por ejemplo Tener Un Mapa De Severidad De Olas De Calor Según Su Impacto En La Demanda Energética Y Lo Último Que Quiero Mencionar Es Que En Argentina Ya Hay Cuatro Provincias Que Tienen Leyes Para Etiquetar Las Viviendas Según Su Eficiencia Energética Y Rita Y El Grupo Con El Que Estoy Trabajando En Rosario Hace Tiempo Ya Que Están Colaborando Con Estos Proyectos De Etiquetado Por Lo Que Estos Estudios De Impacto Básicamente Tienen El Fin De Colaborar Con El Desarrollo De Esas Políticas Públicas Eso es todo Antes Que Nada Felicitaciones Gracias Te felicito La verdad Bueno Trabajaste Un montón En la Presentación No se Hace De Limpiar Sobre todo Lo que Trabajaste Había Mucha Dijo En La Tesis Un montón De Información Un montón De Gráfico Bueno Estuvo muy Linda La Tesis Me encantó Leerla Y Bueno Básicamente Me Gustó El Último Capítulo Aunque Es porque No Se Entendí Pero Bueno Me Me gustó Un montón La parte De Impacto Está Muy Ojalá Y Bueno Tengo unas Preguntas Puntuales Quería Saber Más De Por qué Vos En un Momento Usaste Creo Que Es El Último Capítulo Para Representar Las Observaciones Utilaste Un punto De Grilla Y El Más Cercano A Rosario Sí Yo quería Saber Por qué Habían Utilizado Un punto Grilla Y no Habían Hecho Un promedio De Alrededor Porque Por ahí Comparar La comparación Con los Modelos De Un punto Grilla Es Muy Exigente Quería Saber Si había Un motivo Eso Era más Que nada Porque Nosotros Estábamos Tratando De Comparar En Un Principio Justamente Con Observaciones Las Observaciones Eran Para Rosario Me Refiero Al Último Capítulo De El Impacto Entonces Ya Con Tomar Un Punto De Grilla Uno Está Tomando Una Zona Aledaña Porque El Punto De Grilla Es Un Promedio De Una Zona Y Si Vos Estabas Comparando Con El Dato De Una Ciudad Nos Parecía Que Tomar Varios Puntos De Grilla Ya Era Como Que Estabas Comparando Ya Cosas Distintas Entonces Era Simplemente Para Tener Consistencia Al Momento Vi Que En Todos Los Gráficos Que Hiciste Había La Humedad Del Suelo Si La Profundidad O sea Vos Le hiciste Para Los Modelos Si La Profundidad De La Misma En Todos Los Modelos Si Cada Eso Es Para Destacar Cada Modelo Tiene Su Esquema De Suelo Que Son Muy Distintos Entre Sí Y En General Muchos Modelos Son Muy Básicos En General Las No Te Sabría Decir Qué Tan Bueno Es Hacer La Comparación Intermodelo O sea Digamos Por ejemplo Las salidas De Cordex Yo Por ejemplo No sé Qué Tanto Están Estandarizadas Para que Uno Las Pueda Comparar O No Si La Variable Es Kilogrammo Por Metro Cuadrado O sea Que Están Integradas En Vertical Pero Ya Si Es La Misma Profundidad O No Eso Es Tampoco Hay Tanto Detalle Cuando Uno Se Pone A fijarse Por Ejemplo En Cordex A ver Qué Te Dice Sobre La Variable No Hay Mucha Información Entonces Sí No En Ese Punto No Estamos Tando Sí Sí Por Eso También Era Algo Que Queríamos Destacar Como Conclusión Del Capítulo Dos Que Necesitamos Modelos De Suelo Mejores Digamos Para Poder Representar Mejores A Variables Bueno Después También Viene El último Capítulo Que habías Desarrollado Una Metodología Para Remover Los Errores Sistemáticos Entonces Te pregunto Si en esa Metodología Consideraste Que esos Errores Se mantenían Estacionarios Si Iban a ser Los mismos En el Presente Y en Futuro Y en principio En principio Estás Considerando Que Si Pero En realidad No Lo Sabemos Nosotros Aplicamos Esa Metodología Porque Es una Que Vimos Que Para Campos Medios Funciona Bastante Bien Hay Un Paper Que De hecho Está Ahí En La Tesis Que Te lo Compara Con Hacer Por Un Bias Correction Pero Si Hay Una Cuestión De Que No Sabemos Cómo Van Hacer Después Esos Errores En Proyecciones De Cambio Climático Y En Si Es Todo Un Área De Estudio En Si Misma Que Bueno No Nos Metimos Tanto Por ese Lado O sea Básicamente Aplicamos Una Corrección De Primero Se Podría decir Pero Si Que Tanto Van A Cambiar Esos Errores En Las Climatologías Proyectadas No Estamos Seguros Si Bueno Después También Me gustó Mucho Que En La Apéndice Que Para Mí Tendría Que Haber sido Un montón De Esas Seguras Que Tendrían Que Hacer Un Por Tendrían Que Quedaba Gigante No Está Bueno Que Hiciste Los Modelos Individuales Estaba Bueno Mirar Modelos En Detalle Estaba Un Vario Frío Y Estaba En Cálido Entonces Está Bueno Eso Que Hiciste De Mirar Además Del En En Los Modelos Individuales Y Bueno Yo Quizá Alguna De Esas Figuras Lo Hubiera Puesto En Capítulo ¿No? Estuvo En Esa Ficura Fue Y Vino De Margaría Suplementario Un Montón De veces Pero Bueno Como En realidad El Poco Era Analizar Las De Misiones De Cambio En Si Y En General Vimos Que La Media De En 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 terminaba compensando esos errores como bueno se muestra la media del asamble de modelos y está todo el detalle de lo que está diciendo cada modelo porque tampoco queríamos entrar en ver efectivamente cómo era el comportamiento de cada uno de los modelos otro súper trabajo en sí y eso es la mayor limitante y era tener modelos que tuvieran alta frecuencia porque queríamos tener los mismos modelos con los que hacíamos los estudios de impacto que con los que veíamos las proyecciones del cambio climático y ahí fue re difícil de hecho a mí las salidas me las terminaron pasando algunos investigadores que trabajan con estos modelos me comuniqué con ellos y me terminaron pasando las salidas por fuera no estaban en la página de correo entonces nuestra mayor limitante tiene que ver si con la disponibilidad de salidas para sudamérica básicamente pero bueno quizá ahora hay más si yo de hecho estos resultados en este capítulo del impacto empezó a trabajar en 2018 pasaron cuatro años así que puede ser que hoy en día ya hayan más salidas bueno no hay una cosa una cuestión que me quedó así una curiosidad es cuánto demora en correr el modelo de energía no nada segundo por eso también es como que se pueden hacer así bien puede ser medio engorroso hacer tanta cantidad de experimentos en ese sentido puede ser engorroso pero son rápidos entonces puedes puedes hacer varios diseños de experimentos y no te va a ayudar por tanto tiempo bueno eso es todo te felicito gracias bueno tania te cuento me gustó mucho de esta crisis te felicito coincido con josefina que vimos un montón de cosas en esta presentación pero a veces hay tanto todo el que quiero profundizar en ella interesante en esta temática se puede sumergir este muy dirigida muy clara mucho detalle metodológico también te preocupaste que quede especificado hasta cosas que voy pero hasta esto y el error de trabajar en los diarios en medio horario la verdad que es una de la sociedad que es hija de destacar este me gustó mucho también como trabajaste las metodologías como trabajar con varias necesarias como explotaste todo el marco gráfico y la verdad que es que me motivó a pensar cosas más allá incluso de esta tesis algunas que tienen que ver con lo que estoy trabajando o cuestiones vinculadas al agro y la importancia de unidad y de repente lo comparaba con otras variables que estamos trabajando como temperatura de superficie del suelo termina captando cuestiones de unidad si te lo mismo estás comparando un suelo con cultivo o un suelo desnudo la diferencia de temperatura que las hay y eso es otra variable indirecta de la humanidad entonces viendo puntualmente las cosas que les sabían me gustó mucho y ni hablar del último capítulo el impacto que también me surgieron algunas dudas estamos hablando con Patrina pero fueron bien así que más que nada quería hacer comentarios algunas cosas puntuales que había puesto en dictamen para revisar algunos detalles sí gracias por esas correcciones ya las incorporé a la tesis y aparte dije yo pero el detalle hasta más fino así que gracias ya las correí y creo que las correcciones están porque una cosa que me llama la atención de los resultados es el tema de la zona de la no opción sí sí realmente es diferente vos partís asumiendo que la zona centro oeste es mayor sí 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 pero después lo mostramos después de ser trabajadas en estos diseños vámonos pero realmente es llamada la atención no? sí las diferencias entre un modelo y otro entonces bueno, ¿cuánto refleja el modelo la realidad? ¿a cuál le queremos? yo creo que vos tenés una sospecha, ¿cuál vos? ¿a cuál le crees más? yo creo que ¿a cuál le crees más? no, no sé si diría que le creo más a uno porque si uno si uno compara con otros trabajos ves como que se ve más bien en el centro, la región más fuerte de Acople pero después, si yo te digo que le creo más a un modelo ese modelo a lo mejor después hace agua por otro lado entonces no sé si diría que le creo más ¿y las mayores diferencias entre los resultados que te dan para la Acople entre los modelos es por el suelo? no, no yo creo que ahí se involucran distintas cosas el esquema de suelo seguramente va a influir porque ahí estamos mirando justamente a Acople entre la humedad del suelo y la nósfera y el experimento es justamente en prescribir los valores de la humedad del suelo entonces eso va a tener que ver pero no sé si es lo único también debe tener que ver las parametrizaciones que hace el modelo para calcular las variables atmosféricas no sé si diría que es lo único pero sí probablemente va a estar influyendo de hecho RCA y el MDZ que son los dos modelos que mostraba el Acople después nos pusimos a ver y claro, tienen esquemas que son distintos tienen distintas capas también funcionan distinto por ejemplo, el modelo de RCA puede generar infiltración y no con solo el balance de agua y el de LMDZ para generar infiltración primero se tiene que llenar toda la capa de humedad y todo eso después desaparece entonces tampoco conserva el balance de agua ninguno de los dos modelos representa los flujos horizontales entonces es muy difícil decirte como le creo más a este tienen esquemas de suelo que son muy elementales digamos hoy en día se están desarrollando modelos de suelo más complejos pero bueno nosotros trabajamos con estas salidas que tenían estos esquemas de suelo Bueno, entonces la pregunta con Sartán si querías discutir la detalle así como Josefina te preguntó bueno con el punto de Villa algo más básico que se ha dicho cómo definir una época cálida que elegiste septiembre a todo ese semestre en función también por el máximo copple que encontraban los dos autores o por el tradicional septiembre, octubre, noviembre justo coincide Sí, justo coincide digamos o sea el mayor acople se da durante la primavera y el verano y además el objetivo de mi tesis era estudiar olas de calor durante el verano entonces bueno justo eso coincidía digamos pero no Igual después te focalizaste más en diciembre enero, febrero Sí, sí con las olas de calor Sí La parte de ver la influencia de la humedad del suelo y la parte de acople sí nos focalizamos en la primavera y el verano porque ahí es donde se ve que es más fuerte pero después al momento de ver las olas de calor sí queríamos ver bueno, en el verano que es la peor estación digamos cuando ocurren olas de calor entonces la idea era focalizarnos ahí por eso más que nada tiene sentido incluso para lo que venía después porque vos tu definición está referido a un percentil y el percentil no es el mismo el percentil no es el mismo pero es en septiembre no, claro el percentil no es el percentil no es el percentil y no sé se le está escapando marzo que climáticamente con temperaturas también sí, sí también son criterios solamente sí, sí eran más que nada porque queríamos ver la estación más severa digamos cuando ocurren horas de calor tenía que ver con eso la elección del periodo y del último capítulo bueno me parece muy interesante le estoy haciendo preguntas a ella que estaba a hacer el tema pero la verdad tenía también las mismas dudas que planteó José en el sentido del tema de los errores que bueno es algo es lo mismo es tan iluminar es mucho más complejo obviamente uno no puede manejar tantas variables involucradas me parece una primera aproximación valiosísima esta y obviamente un ton de inicio para un montón de cosas sí bueno de hecho una cosa que no dije recién cuando le estaba contestando a José Fina respecto a los errores que nosotros aplicamos una metodología que vimos que más o menos anda bien para campos medios pero cuando se estudian extremos hay metodologías más sofisticadas todavía para remover los errores sistemáticos y nosotros aplicamos la misma metodología que habíamos aplicado cuando habíamos cambio de la demanda energética media entonces ahí también se podría proponer al momento de desarrollar una metodología más robusta bueno quizá también ver una forma más robusta de remover estos errores sistemáticos pero bueno siquiera una primera aproximación de remover muchas gracias no gracias a vos bueno me tocó a mí bueno primero felicitarte la verdad que es muy fácil de leer la tesis muy agradable de leer la tesis y eso habla muy mucho de la síntesis que pudiste hacer también de todo el conocimiento de todos los contenidos de tu aporte personal porque para poder hacer síntesis y poder transmitir fácil porque hay mucho trabajo detrás agradecer también la invitación al programa de doctorado me encanta estar acá me ha gustado mucho que esta tesis integre la interdisciplina y que haya una arquitecta acá sentada o sea realmente y animarme ¿no? porque no un poco no no realmente he disfrutado mucho el ser curado de esta tesis y te felicito la presentación también coincido que hay mucho trabajo que ahora voy a poder tener autorización de pasarla para que la llegue a otra gente porque hasta ahora estaba como guardada en la confidencialidad y quiero hacer un comentario antes de los míos sobre el tema del punto de grilla que yo te agradezco que hayamos usado el punto de grilla en realidad porque para ver el tema de los acoples de los distintos modelos está bueno pero cuando vamos a ver un caso como en este caso en particular de un barrio o de una ciudad si nosotros utilizamos muchos puntos de la grilla diluimos todo y realmente no se ve nada entonces lejos de forzar a la arquitectura en ese punto necesitamos elegir un punto nosotros evaluamos muchos puntos tratamos de que la grilla sea lo más tupida posible pero después elegimos el punto para poder realmente valorar esa edificación o ese barrio si no se diluyen las máximas las mínimas y entonces es como que queda una cosa medio poco variable y no podemos ver qué pasa realmente además los comentarios que estamos haciendo son bárbaros porque estás haciendo un trabajo muy pero estamos al diámetro y después se lo pasamos a los arquitectos que trabajan de a metro claro entonces quiero aclarar que está bárbaro todo esto para las simulaciones nosotros nos va a ver muy bien después ver si podemos hacer algo en conjunto en el futuro pero hay miles de otras variables que tienen que ver con el usuario que tienen que ver con las rutinas de trabajo laboral que pasó con el COVID que entonces después todo este detalle del milímetro queda desarmado cuando cuando te dejan la ventana abierta por ejemplo totalmente una cosa así o no o la luz del baño prendida o de los entonces está bueno entender digamos por ahí para qué o sea el objetivo final estamos con algunas está bien algunos errores pero son más que suficientes para una primera aproximación y para poder empezar a integrar ciencias y ver qué es lo que pasa sí por eso en ese sentido digamos como que quería que en la tesis quedara claro que esto no eran proyección no eran predicciones de demanda energética era ver cómo te puede estar cambiando entre distintos escenarios era apuntar por ese lado no obstante no obstante hay algunas cosas que tienen la tesis que son sumamente importantes que si bien no pertenecen exactamente a la región en la que nosotros trabajamos porque no estoy en el centro oeste pero no importa tienen algunas cuestiones que son importantes iguales aunque se compartan distinto que es que conclusiones como que mientras más aislado estoy más poco sensible soy a los cambios hasta cierto límite sí pero también eso después da lugar a que menos aprovecho también las variables climáticas o sea mientras más me aíslo y más parezco una heladera después sí o sí tengo que poner energía para funcionar como una heladera sí menos pero eficiente pero tengo que poner saber cómo van a ser estas tendencias a groso modo de por ejemplo que las mínimas suben más que las máximas que la humedad etcétera nosotros nos permiten no solamente proteger o rehabilitar las viviendas que existen hoy pensando en el futuro sino también idear nuevas estrategias sí que no pueden ser las mismas no claro manejando desde los años 70 que son cuando se plantearon las primeras estrategias con las crisis entonces hoy por hoy seguir pensando que las estrategias no van a cambiar arquitectónicas no estas proyecciones nos ayudan muchísimo a pensar que también tiene que evolucionar la forma de diseñar para poder atender a ciertos cambios que no solamente es un aumento lineal de temperaturas no que son cambios en el delta de las temperaturas en cómo se van a evolucionar en el año etcétera así que a mí me parece que son aproximaciones muy bien dirigidas no y que aparte muy valiosas no no que aparte digamos dependiendo de la región en la que estés parada los cambios de clima van a ser distintos entonces tampoco puedes estar pensando no solo tenés que cambiar las estrategias a futuro sino pensar cambiar las estrategias según donde estés parada no no claro exactamente es como que eso también tenerlo bastante en cuenta acá era las estrategias por región no una no existen las estrategias unipuladas y el techo te da tan buen resultado porque en realidad el techo al ser plano es el que mayor radiación solar colecta hoy día o sea que siempre los techos son fundamentales y uno no puede digamos es muy difícil a veces hacer grandes modificaciones en las paredes pero ya modificando el techo el impacto es bastante significativo qué voy a decir bueno no sé creo que abarcado la verdad que a mí me pareció muy interesante aprendí un montón porque tuve que leer capítulos que me informaron mucho sobre el tema pero con mucho interés y creo que la interdisciplina y el aproximarse y animarse a trabajar con impacto y ver qué pasa con energía es algo que es muy valioso en este trabajo me alegro que les haya gustado a mí particularmente ese capítulo de impactos me motivaba un montón con la tesis así que bueno me alegro que lo hayan apreciado y perdón Tane sí no sé si se me escucha sí no quería hacer una aclaración a a Josefina y Carolina creo sobre el tema del punto porque elegimos el punto cercano porque los dos tuvieron en común el tema del punto no sé si te acordás hicimos una comparación de la con la estación Rosario para las variables que eran variables de entrada del Energy Plus y en todos los casos calculando el MAE y el error cuadrático medio en ambos casos nos dio que el punto más cercano o sea tomando el punto cercano tomando los puntos de retícula más cercano y no me acuerdo si alguna otra metodología más algún otro criterio más y en todos los casos nos dio que el punto más cercano era el que mejor reproducía las variables para para el caso de Rosario en particular para esa estación por eso nos quedamos además con el punto el punto más cercano ¿sí? Sí, sí Eso nada más Está bien, sí está bien yo me no lo tenía tan presente eso pero es verdad que habíamos estado mirando ahí cuál era el punto que nos convenía Claro, porque yo digo más que nada porque uno trabaja por modelos ¿no? Sí, sí, sí Entonces por ahí es mucho peligro al modelo que en ese punto se cumple lo que vos querés Entonces por ahí pensaba yo Entiendo que claro en la parte de impacto es buena cosa Sí, sí, sí Claro, como además cubren un área lo que estábamos viendo eran los puntos que cubrían esa área Yo no sé si puedo intervenir creo que sí, ¿no? Sí, si puedo intervenir No sé qué estamos viendo pero escuchamos Ah, bueno Mejor, mejor Bueno, eso que al final nos quedábamos con el punto más cercano y era lo que mejor daba y además era incluso más óptimo desde el punto de vista del cálculo también porque no teníamos que andar promediando puntos Sí Me trompó mal Bueno, felicitaciones Bueno Muchas gracias a los jurados gracias por sus comentarios súper productivos y constructivos y bueno también quería agradecer especialmente a mis directores les quería agradecer que me permitieron migrar mi investigación de doctorado hacia estos temas que a mí puntualmente me movilizan y me interpelan un montón y les quería mostrar una última diapositiva y les juro que los dejo de aburrir que básicamente no quería cerrar mi doctorado sin contar que fue lo que a mí me movilizó a empezarlo yo estudié física porque quería hacer algo contra el cambio climático sin saber muy bien qué era eso con 17 años y después decidí estudiar o hacer el doctorado en ciencias de la atmósfera para intentar contribuir de alguna manera a revertirlo y la realidad es que los resultados que estoy encontrando en mi tesis así como los resultados que encuentra cualquier persona que estudia cambio climático nos están diciendo que estamos yendo por un mal camino y eso creo fervientemente que tiene que ver con la forma en la que estamos habitando este mundo la forma en la que estamos produciendo consumiendo y explotándolo yo soy de Rosario a nosotros nos están quemando el humedal hace un montón de tiempo vivimos asfixiados hace tres días llovían cenizas en el patio de mi casa y no importa cuántas veces cortemos el puente Rosario-Victoria no importa cuánto protestemos eso no está cambiando y en otros lugares no pueden tomar el agua de sus propios pueblos porque está contaminada y así y son todas esas prácticas las que nos están llevando por este camino y si bien nosotros somos científicos y no diseñamos las políticas públicas si tenemos argumentos de sobra para decir hacia dónde nos están llevando y podemos exigir unas políticas y en ese sentido la verdad es que mi paso como becaria tanto por encima como por elegir me enseñó que individual es importante pero lo colectivo siempre es más fuerte así que quería cerrar con eso muchas gracias a todos gracias Pablo que me alentó me alentó con este discurso fuertemente bueno para concluir vamos a os apoyo oriental vas a cancelar todo cierro todo lo cierro lo saco a Pablo sacalo a Pablo y a YouTube cancela el jurado se queda ya ¡Gracias por ver el video!